INTIGRIP ENTERTAINMENT This is J.M.U. ON THE BEAT Don Ivan, Inola, J.M.U. ON THE BEAT No se pierde ni un Friday Siempre está con la sour Ningún dondo que le tenga que decir Ella está soltera y el estrés Se lo quito de la cama Hasta las 5 en la mañana Dime si paso por tu casa Te tomo el fin de semana Ya que lo viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta, liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre en los parties finos sabe, sabe la que yes Ya que lo viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta, liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre en los parties finos sabe, sabe la que yes Y sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Ella mismita prende creepy en el after del hotel Él no está en cacería porque la corteó A la amiga tampoco la necesita Se mantiene y ya en el level Diferente de donde proviene Pásale la preve porque hace dos meses Fue el que le entregaron y brevete que bueno Su jefe que le dio ese cerro Se cansó de los nuevos que la andaban controlando Mejor que acabe la semana para seguir jangueando Y es que los viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre los paris finos saben, saben la que es Y es que los viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Los viernes por la noche me reclama y me dice Que le pican los pies por venir a joder No quiero que me expliques con quién estuviste ayer Si ahora estamos juntos baby todo bien Que rico se siente cuando es piel con piel Se puso en Ford para ser Scare I love you Se cansó del bobo que la controla Para esa compañía mejor quédate sola y yo caigo pa' tu zona Nos escapamos un par de horas Y luego vuelves puntual pa' tu boda Aunque él no te merece Ya lo dije muchas veces Algo estoy haciendo bien para que tú regreses Tu corazón me pertinece No es lo que le apetece a ese y suce tu pie se sufre Mamón Devuélveme a mi chica O te retoceras Entre polvo pica pica Se cansó del nuevo bobo que la andaban controlando Mejor que acabe la semana para seguir jangueando Porque soltera le da cuenta de la vida Ella recorre todos los bares con amigas Y la rutina la devora día a día Saca un feeling y prende la maría Y es que los viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre los paris finos saben saber la que es Y es que los viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre los paris finos saben saber la que es Se mantiene ella en el level diferente de donde proviene Intecru en la casa, nos fuimos de viaje, ya tú sabes, my friend Intecru, nigga, yeah